¡Prepararse las parejitas! ¡Que se va esta cuequita! ¡Arriba, chulita! ¡Uy, hu, huy! Adentro, con un hollar envenenado, atravesas de mi pecho, ondas, huellas has dejado en mi corazón, deshecho de amor. Ondas, huellas has dejado en mi corazón, deshecho de amor. Al cielo vio la muerte y el no me la quiere dar. Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar. Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar. Dime, dime si me quieres o si voluntad me tienes. ¿Dónde caben voluntades? El amor también ya puede caber. ¿Dónde caben voluntades? El amor también ya puede caber. La, 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 ira, 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 ira. La, 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 ira, 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 ira. Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar. ¡Se va la segundita, cholito! ¡Se vaya, chaignito! Música Con puñal envenenado, atravesaste mi pecho, ondas bollazas de cano, en mi corazón desecho de amor. Ondas bollazas de cano, en mi corazón desecho de amor. Al cielo pido la muerte y él no me la quiere dar, me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar. Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar. Dime, dime si me quieres o si voluntad me tienes, donde caben voluntades el amor también. ya puede caber, donde caben voluntades el amor también ya puede caber. Me parece que hasta el cielo se goza, se goza de verme llorar. ¡Gracias!